Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana del examen de química es la opción a la cuestión 5 correspondiente a la convocatoria de julio de 2019 toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial no seas un alumno pasivo como el espectador de una película sino un alumno activo el enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente discuta razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas apartado a la velocidad para cualquier reacción se expresa en mol litro menos uno segundo menos uno apartado b cuando se añade un catalizador a una reacción ésta se hace más exotérmica apartado c la velocidad de reacción depende de la temperatura a la que tenga lugar la reacción y apartado d para la reacción de segundo orden a para dar b más c si la concentración inicial de a es 0 17 molar y la velocidad inicial de la reacción alcanza el valor de 6,8 por 10 a la menos 3 mol ni menos uno litro segundo menos uno la constante de velocidad vale 0.04 mol menos uno litro segundo menos uno bueno vamos a ir viendo cada una de estas afirmaciones en primer lugar el apartado a nos dice que si la velocidad para cualquier reacción se expresa en mol litro menos uno segundo a la menos uno la definición de velocidad de reacción es la variación de la concentración respecto del tiempo la concentración se mide en mol partido litro y el tiempo en segundos por lo tanto si sustituimos las unidades correspondientes nos queda que mol partido litro partido segundo es mol litro a la menos uno segundo a la menos uno con lo cual la afirmación es correcta en el apartado b nos dice cuando se añade un catalizador a una reacción ésta se hace más exotérmica el catalizador sólo afecta a la energía de activación tal como podemos ver en este dibujo la variación de entalpía como podéis ver depende de las energías de a b c y d que son los reactivos y los productos cuando añadimos un catalizador lo que ocurre como podéis ver es que se rebaja la energía de activación pero la entalpía permanece constante por lo tanto la afirmación es falsa continuamos con el apartado c la velocidad de reacción depende de la temperatura la que tenga lugar la reacción la ecuación de arreños da la dependencia de la constante de velocidad de reacciones químicas respecto a la temperatura la expresión matemática es esa que tenéis ahí la constante de velocidad es igual al factor de frecuencia por e elevado a menos la energía de activación partido rt se puede observar que a mayor temperatura mayor constante de velocidad por lo tanto la afirmación es correcta la velocidad de la reacción depende de la temperatura a la que tenga lugar la reacción apartado d para la reacción de segundo orden a para dar b más c nos piden si se cumple que la constante de velocidad vale 0.04 mol menos 1 litro segundo menos 1 en las condiciones dadas por ser de segundo orden la reacción podemos escribir la ecuación de velocidad correspondiente velocidad igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo a al cuadrado sustituyendo los datos en la fórmula tal como tenéis en pantalla podemos despejar la constante de velocidad que nos queda 0 coma 235 mol menos 1 litro segundo la menos 1 que no coincide con la que nos dice el enunciado por lo tanto diremos que la afirmación es falsa y hasta aquí el ejercicio espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener y que os haya resultado entretenido si os ha gustado un vídeo dadme un like y si queréis seguir recibiendo vídeos como éste suscribíos y activar la campanita muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo